Reales Seguros abre una nueva agencia en Salvaterra Dominio, Segur Pino Atlántico. Esta nueva oficina se une a la filosofía en la que los principios de cercanía y compromiso con el cliente reflejan a la perfección una imagen moderna y minimalista, con el lema «Seguir mejorando para vosotros». Segur Pino Atlántico con esta ampliación se afianza como agencia de seguros de referencia en la zona del condado, ofertando individualmente según tus necesidades seguros personales o de empresa. Segur Pino Atlántico, tu agencia de seguros en Pontareas y Salvaterra Dominio. ¡Siempre a tu lado!